¿Qué tal amigos? Bienvenidos Doctor J a Fútbol & Fun. Bueno, pues sí, aunque no lo creáis, empezamos a encarar lo que podría ser la recta final de Karim Benzema en el Real Madrid. No sé, este año evidentemente no creo, pero ya el que viene yo no pondría la mano en el fuego, especialmente dependiendo de cómo vaya la temporada, porque las declaraciones de Juninho Pernambucano a Radio Monte Carlo, en las que dice que uno de sus sueños y aspiraciones es volver a contar con Benzema, por lo menos para un par de temporadas en el Olympique de Lyon, establecen que, bueno, en principio, pues en un par de años, cuando termine el contrato con el Real Madrid, pero claro, ya sabéis que en un club, cuando las cosas no funcionan, todo se precipita, hay muchos nervios y cosas que parecían imposibles, pues terminan ocurriendo y una de ellas puede ser que Benzema termine saliendo del Real Madrid si efectivamente esta temporada no cumple. A ver, Benzema es un jugador que es un buen jugador, ¿vale? Eso nadie lo discute, pero lógicamente el Real Madrid necesita mucho gol, necesita muchísimo, muchísimo más gol. No te vale con un jugador que te va a marcar 25 goles por temporada, ¿por qué no? Porque ya lo hemos visto, porque fíjate qué lejos te quedas de Europa, o mejor dicho, de los grandes clubes europeos. Y luego, porque además hay otra razón, ¿qué vas a hacer con Luka Jovic, el jugador por el que pagaste 60 kilazos y que trajiste como 9 depredador? ¿Qué vas a hacer con él? Pues evidentemente lo tienes que utilizar y darle el relevo a un Karim Benzema, que yo creo que ahora sería una edad ideal para marchar al Olympique de Lyon. Lógicamente, como digo, ellos no tienen pensado tirar la casa por la ventana ahora, pero yo os digo que si efectivamente, finalmente, Zidane, puede ocurrir dos escenarios. Uno, que al Real Madrid le vaya tan mal que la ausencia de gol termine echando toda la porquería sobre Benzema y le termine obligando a salir del club. O dos, que Zidane termine contando con Luka Jovic. Y finalmente, el jugador demuestre que está mucho mejor preparado que Karim Benzema, que eso está por ver también. Entonces, en esa situación y en ese escenario, obviamente, Juninho Pernambucano y el Olympique de Lyon, entiendo que pasarían a una ofensiva por contratar a Karim Benzema. Creo que sería una buena edad. El jugador ya pasa, me parece, de los 32 años y, lógicamente, todavía tendría para un par de temporadas buenas en el Olympique de Lyon a fin de aportar, pues, experiencia, sabiduría, algo de gol, evidentemente, enlace, autoridad, en fin, una liderazgo, una serie de cosas que, lógicamente, en el Olympique de Lyon, pues, pueden gustar mucho porque normalmente se nutren de gente joven. Si, además, a un intercambio con Benzema le puede venir o nos puede traer de rebote a un Cherky o cosas así, pues, oye, tampoco estaría nada mal. Así que, bueno, es cuestión de verlo, es cuestión de analizarlo y todo lo que pueda ser posible, bueno, tanto para Benzema como para el Real Madrid, pues, oye, lógicamente, el Real Madrid entiendo que va a estar abierto a cualquier tipo de escenario. Otra cosa es que, finalmente, ocurra o no. Pero, de momento, la voluntad la ha dejado entrever yo un niño pernambucano que ha dicho que al Olympique de Lyon, lógicamente, le encantaría, y sería un sueño cumplido, le encantaría contar con Karim Benzema. Al fin y al cabo, Karim Benzema, para un Olympique de Lyon, ahora mismo, creo que sería un muy buen jugador y que creo que podría aportar muchísimas cosas más, lógicamente, que en el Real Madrid. El Olympique de Lyon no es un Real Madrid y no está obligado ni exigido de ser el mejor en absolutamente todas las competiciones que disputa. Sin embargo, el Real Madrid sí lo es, por tanto, necesita algo más de pólvora que a la que Karim Benzema puede ofrecer ahora mismo. Y no es una crítica, ya he dicho siempre que Karim Benzema tiene otras habilidades, otras virtudes, pero la de goleador 9-9-0 puro depredador, pues, no es quizá la más destacada en su currículum. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis, y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuron Fan.